Estoy delante de ti, mi Dios, viviéndote adoración Porque sin ti ya no puedo vivir Estoy delante de ti, mi Dios, viviéndote adoración Porque sin ti ya no puedo vivir Yo quiero que usted le diga al Señor De que hoy esté en este lugar para que le adore Para que le exaltes Ahí donde usted está Vamos a rendirle al Señor adoración Vamos a rendirle al Señor tu alabanza Ahí, métete, métete a adorar al Padre Métete a adorar al Padre Y busca al Señor porque Él está aquí Con tu presencia, Señor Delante de ti, mi Dios, viviéndote adoración Porque sin ti ya no puedo vivir Ahí yo quiero que usted le pueda decir al Señor Yo quiero que usted le diga al Padre Ahí donde usted está Señor, yo quiero rendir mi adoración Vamos, 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 vamos Esto es entre Dios y usted Hoy el Señor quiere oír tu voz Hoy el Señor quiere oír tu voz Hoy el Señor quiere oír su clamor Por ti, mi Dios, viviéndote adoración Porque sin ti ya no puedo vivir Hoy el Señor quiere oír tu voz Estoy delante de ti, mi Dios Te inviéndote adoración Dije sin ti, ya no puedo vivir Estoy delante de ti, mi Dios Prendiéndome adoración Dije sin ti, ya no puedo vivir Estoy delante de ti, mi Dios Prendiéndote adoración Porque sin ti, ya no puedo vivir Te adoro 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 Te amo Te amo Te adoro 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 Aquí está Dios, adorale, levanta tu gratitud, levanta tu amor a través de la adoración, a través de tu cántico. Te adoro, te adoro, te adoro. Te amo, te amo, te amo, yo te amo. Te adoro, te adoro, te adoro. Te adoro, yo te adoro, te amo, te amo. Te adoro, mi Dios, yo te amo. Te adoro, me faltarían palabras para agradecerte, Señor, por todo lo que has hecho por mí. Y aún creo que siempre nos faltarán palabras para agradecerte por todo lo que tú haces con nosotros. Porque aún nosotros siendo malos, porque aún nosotros siendo pecadores, tú nos sigues amando. Te adoro, porque aún fallándote, salve el Señor, dándote la espalda. Muchas veces, Señor, de repente no queriendo agradecerte. Y aún tú sigues fiel, mi Dios. Y aún tú sigues fiel, mi Dios. Te amo, te amo, te amo. Y aún tú, Señor. Y aún tú, Señor. Y aún como tú, Señor. Que conoce nuestro presente, nuestro futuro. Aún lo que me usted, Señor, en el pasado. Y aún como tú, que sabes. Señor. 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 que creas en el universo, creas en los cielos y la tierra, tu señor, adora en el pueblo, adora en el pueblo, ahí donde tú estás, derrama tu corazón delante de Dios, tú no lo haces para nadie de los que estamos aquí, para tu hermano de lado, para alguien de aquí, tú lo haces para Dios, y siempre tienes que tener un corazón prendido, humillado, dice la palabra, que ese corazón Dios, no nos mira al eterno, y sólo Él conoce la atención de nuestro corazón, que se podrá ocultar delante de Dios, cielo de todo, todo, levántate, de todo, levántate, y adora, sumamos, subamos adorar a Dios, sube a 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 adorar a Dios, rinda tu corazón, rinda tu vida, rinda tu alma. Tu búsqueda no depende de la persona que esté a tu lado Tu búsqueda en Dios va a depender de ti Simplemente tú estás buscando Simplemente estás clamando Busque a Dios La Biblia dice mientras Él pueda ser hallado Busca de tanto que está cercano y amable Está cerca de ti Está cerca de mí Aún podemos hallar en Él Tu esperanza De pronto auxilio De pronto un socorro ¡Andónale! ¡Suscríbete! 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 Muere mi almarero Muere mi almarero Vamos a ser sin ti, Señor Vamos a ser sin ti, Señor ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir lejos de ti? Mira este pueblo Mira este pueblo, Señor Hay mucho de nosotros que resistimos, Señor Nos olvidamos de ti ¿Qué es lo que estamos resistiendo? 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 Camino conmigo Camino conmigo Dígate misericordia de mi Te quiero de mi Estoy aquí ni porque te necesito Dile de repente no puedo tropear No puedo cambiar, ayúdame Estoy cansado de vivir esta vida Señor Habla con él Tu clamor Habla que tú puedas tocar el corazón de Dios Tu clamor Habla de que tú puedas tocar el corazón de Padre Porque tú Toma mis manos Ayúdame a escalar El caño tras el daño De los cielos celestial De los cielos celestial Toma mis manos Acúdame a escalar El caño tras el daño De los cielos celestial Toma mis manos, la duda me escala El daño tras el daño, hasta el cielo celestial Camina conmigo Camina conmigo Camina conmigo Camina conmigo No me dejes caminar todos, hola Dios, Señor, camina conmigo Camina conmigo Señor Me necesito Me necesito Me necesito Camina conmigo Camina conmigo Camina conmigo Vamos a ser feliz, Señor Tú tienes palabras de vida Camina conmigo Camina conmigo Camina conmigo Camina conmigo Camina conmigo Camina conmigo Amén 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 Camina conmigo 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 Camina con Camina conmigo Camina conmigo Camina conmo cosas hermosas de lo que el Señor quiere hacer en su vida en cada uno de ustedes vamos, vamos, vamos vamos a estar lavando al Señor con libertad yo quiero que usted me acompañe con las palmas vamos, vamos, vamos vamos, yo quiero que usted me acompañe con las palmas, amén vamos yo quiero que usted salga de su asiento y abrace a 12 personas, amén vamos, vamos, vamos salga a abrazar, salga a abrazar y vamos a las palmas y vamos con las palmas y vamos con las palmas y vamos con las palmas una familia 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 unida, una familia real, una familia que ama, una familia que ama. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a gozar el poder de Dios! ¡Sí, sí, sí! 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 ¡Sí, 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 sí! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Fuera! 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 ¡Fuego! 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 ¡Vamos! ¡En el bien río! ¡Deja de desayunar! ¡La unión de Dios ahora se llena! ¡La unión de Dios muriendo los lluvos de tu vida! La unión de Dios nunca fu深 throws la libertad de tu vida ¡Los días, impulsos, libertad sobre tu vida! ¡La unión de Dios muriendo los Lucy! ¡Si como con la unión de Dios muriendo los lluvos de mi vida! ¡Más, más, más! ¡Más, más, más! ¡Aguí, ahí, ahí, ahí! ¡Se activa! ¡Se activa! ¡No somos natural! ¡No nos decías ahora! ¡No somos natural! ¡No señor ahora! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos! Bébelo,РЕ photon, bebelo Bébelo, bébelo, bábelo Juego, fuego. Juego, Juego, fuego Juego, Juego... Juego, 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 J Y ahora, vamos a ir tercero hoy, vamos a la luz, y empieza ahora, 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 y crecer del Espíritu, y ahora, don Alejandro, ahora, a romper, ahora, toda la luz, toda la realidad, todo muerte espiritual, se va, se va, se va, se va, se va, se va, cuento, 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 cu Siente la gloria de Dios Siente la gloria de Dios Siente la gloria de Dios Ahora, 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 ahora ¡Vá, vá, 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 vá ¡Suscríbete al canal! 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 Un aplauso, un aplauso, un aplauso. Gracias al Señor. Gracias.